El cielo, las puertas de Madrid, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir, el pueblo está en las calles como una hiriente llave. La tierra en la cintura y a un lado el manzanares, la tierra en la cintura y a un lado el manzanares, las puertas son del cielo, las puertas de Madrid, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir, el pueblo está en las calles como la tierra en la cintura y a un lado el manzanares. La tierra en la cintura y a un lado el manzanares, las puertas de Madrid, cerradas por el pueblo, nadie las puede abrir, nadie las puede abrir.